En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser riquito porque siempre cobre en inglés, jamás de ser coherido y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!